La justicia falla a favor de la conductora. Momentos decisivos en la lucha legal de Julieta Prandi contra su ex marido Claudio Contardi tras las gravísimas denuncias públicas. La justicia ordenó a Julieta Prandi revincular a su hijo con el papá. Caso contrario te lo saco. Esto es lo que le está diciendo la justicia a Julieta Prandi. Julia hay novedades con respecto a una resolución en el juzgado de San Isidro. ¿Con qué tiene que ver esta resolución? Me llama igual poderosamente la atención cómo se filtra una resolución de un juzgado. Ahora la justicia parece darle la razón a la actual pareja de Manuel Ortega. En un documento exclusivo al que pudo acceder la producción de la tarde, te mostramos la medida cautelar que informa. Ordenar el cese provisorio del régimen de comunicación paterno filial, es decir, entre los niños C, M y C, R y el señor Contardi. Esta medida regirá por el término de 60 días o hasta que el juzgado correspondiente corrobore o la levante. ¿Cómo terminará esta historia? Finalmente, la justicia le dará la razón a Julieta Prandi. Su ex terminará preso. Bueno, momentos decisivos y a partir del cambio de juez hay novedades en este caso que estaba como muy estancado. Diego, ¿qué ves? Exactamente. La jueza y hay que nombrar en este caso porque ha tomado una medida que es favorable a Julieta Prandi, pero sobre todo a sus hijos. Es Marcela Silvia Rama que ayer emitió una medida cautelar por 60 días para dos puntos principales. Establecer una perimetral para que Julieta Prandi y Claudio Contardi no se acerquen a menos de 500 metros, que mantengan esa distancia. Incluso dice que podría establecer dispositivos electrónicos en cada uno de ellos para controlar, monitorear que no se produzca ese acercamiento. Y en segundo lugar, 60 días en los cuales se va a interrumpir el contacto entre el padre y los chicos. Contardi no puede ver a sus hijos por dos meses. No ofende absolutamente al régimen de comunicación, así lo dijo la justicia. Y si hay que ponerle un título a esto es la justicia escuchó a los hijos, lo que venimos pidiendo nosotros. Los chicos decían que no querían ver a su papá. Dicen que se oponen a mantener vínculo con Contardi. Sí, sí, sí. Uno de los chicos dijo, yo ya les conté que en la casa de papá me pasaron cosas malas. Y después de que el nene dijera eso, la perito le preguntó si él quería por lo menos hacer una videollamada con su papá y el nene respondió que no. No quería ni siquiera una video, sí. Recordemos que esto se da en el contexto también. Que hubo un cambio de juez en lo que es todo lo que ella lleva a cabo en la justicia. ¿Cómo fue esto? Después de que da declaraciones Prandi en la televisión, quien estaba a cargo entonces de llevar a cabo esos trámites en la justicia da un paso al costado y recae entonces en esta jueza, que es una jueza que en general se la ve en el ámbito judicial como más proclive a tener en cuenta las declaraciones de los niños, escuchar a las madres y demás. Y ya se veía venir que iba a tener un fallo favorable a Julieta Prandi. ¿Qué es lo que también pone de manifiesto esta situación? ¿Cómo hay jueces que pueden acelerar las cosas y otros que no? Independiente del género, porque la jueza anterior también era mujer. Sí, pero lo importante es que Julieta pidió la recusación de esa jueza. Recuerdo haberla visto en diferentes medios de comunicación parada de manos Julieta Prandi como nunca y enseguida se activó. Pero Julieta tiene la suerte de la visibilidad, que lamentablemente muchas mujeres atraviesan algo muy parecido a lo que está atravesando Julieta y sus hijos y que no pueden reclamarlo y le cuesta el doble esta lucha. Perdón, y agrego algo, Diana, en realidad es favorable para Julieta, más que para Julieta, para los niños, porque son dos niños que estarían pasando un calvario. Para que un niño no quiera ver a su papá, me parece que es una decisión muy determinante. Los niños son muy genuinos. ¿Los chicos qué edad tienen? Creo que siete, ocho y ocho. Son muy chiquitos. Hay dos detalles para aclarar con respecto a los chicos. Mejor que no nos metamos tan profundamente porque son menores y es verdad lo que dice Miriam. Todo es a favor de ellos, en realidad, más allá de la desesperación de la mamá. Recién contaba Diego el tema de la perimetral por 60 días. Le da a Julieta tiempo para poder inclusive plantarse desde un lugar de analizar este régimen que quedó absolutamente desactualizado, no el vínculo. El régimen que tiene que ver con el régimen económico, el cual está en falta por todos lados y hace agua por todos lados. 60 días parece un montón de tiempo, pero para cuando tus hijos la pasan mal es muy poquito tiempo. Hay que ver si lo pueden, obviamente, renovar, pero por el momento es eso, no hay vínculo ni de ella ni de sus hijos. Y el 10 de marzo tendrá la posibilidad, sobre todo uno de los niños, de tener nuevamente un diálogo pendiente cámara GESEL. La justicia escucha a los chicos y en este caso lo venían pidiendo, como bien dijo Cecilia, y estaba lenta. Me parece que en esta oportunidad hubo dos informes, sí. Dos informes de la justicia, uno de febrero, 4 de febrero, y otro de diciembre. Hablaste hoy con Julieta Prandi. Hablé con Julieta Prandi, la verdad que por un lado siente que hay una cierta tranquilidad por esto que te decía, tiene 60 días para poder hablar de este régimen que está totalmente desactualizado, poder plantarse y sentarse y quedarte tranquila, que sus propios hijos están tranquilos. Claro. Pero para algunas cosas parece un montón de tiempo y para otras muy poquitito. Pero de todas maneras, si el nene sigue expresándose como lo hizo, a ver, también dijo, tal vez quiere relacionarme con él cuando sea grande. O sea, si lo siguen escuchando, tal vez esos 60 días, como decís vos, Debbie, se entiende. Vamos a escuchar los audios de Julieta Prandi. Sí, es cierto. Ayer a la tarde me llamó mi abogada para decirme que la jueza del juzgado número 5, que es la nueva jueza que tomó el caso, había vuelto de una licencia y, bueno, ya volvieron las actividades después de la feria, y tomó la resolución de suspender el régimen de comunicación entre el padre de mis hijos y mis hijos como resultado de haber escuchado los dichos de mis hijos y sus declaraciones en el servicio de la niñez y los terapeutas que escucharon la palabra tanto de mi hijo más grande como de mi hijo más chiquito. Y también nos dieron una perimetral para ellos y para mí. Así que, bueno, este es un primer paso. De todas maneras, hay que seguir pidiendo que se ejecuten los alimentos porque él tiene una deuda de 3 millones y medio de pesos y se sigue sumando. Y, por supuesto, no está hecho nada aún ni la división de bienes, así que es un camino largo. Pero es una tranquilidad esto porque los chicos realmente no tienen ganas de ver a su papá, le tienen miedo. Y, bueno, era un pedido que se estaba desoyendo de la justicia, de la palabra de mis hijos, de la voluntad de ellos. Así que es una buena noticia. Te mando un beso enorme para vos. Gracias por el respeto, por acompañarme siempre y por estar pendiente del caso. Un beso para vos y para todo el equipo. Ahí está. Nos aclaraban recién, Diana de Glagui, los chicos tienen 6 y 10 años. Son chicos muy chiquititos. Agradecerle a Julieta porque la verdad que más allá de que es de la casa y es siempre muy respetuosa, no es un tema del cual le encante tener que hablar. Es necesario su palabra porque, como bien decía Diana, si no hubiera hablado, probablemente todo se hubiera dilatado mucho más. Así que agradecer la diferencia de poder mandar un audio, sobre todo por la insistencia. Así que gracias por el respeto ante la insistencia. Y agrego algo chiquito, chiquito, como decimos una cosa, hay que decir otra. Hay otra causa que es por violencia de género, de Prandi hacia Contardi. La citaron recién para testimonial el 22 de agosto. Causa de violencia de género, 22 de agosto. Como hay jueces que funcionan, como esta mujer errama, hay otros que duermen la siedad. Que sí, que siguen montando a Manuelita la tortuga.